Y tras el accidente ocurrido este viernes en el Habanero Hotel Zaratoga, representantes de Belice y Jamaica enviaron mensajes solidarios al gobierno y pueblo de Cuba. El primer ministro de Belice, John Briceño, envió mensajes de fortaleza al primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y al pueblo cubano. En su comunicado, Briceño expresó que sus pensamientos están con todos los que fueron afectados por la tragedia. En Twitter, el primer ministro de Jamaica, Andrew Harness, envió sus condolencias al pueblo de Cuba. Harness dijo además que su país está listo para prestar asistencia en cualquier forma posible.